No te he visto hace meses Me pregunto si has cambiado, si ya no me quieres He tratado de olvidarte con otras chicas Pero solo quiero llamarte Y tu risa, no hace falta que me robes un beso todas las mañanas Manejando, me acuerdo cuando en el auto solías cantar tu tiempo Hoy te quiero ver, desaparecer Y si no funciona te prometo que me iré Sé que es triste lo que ha pasado Ahora es diferente, las cosas han cambiado No lo olvido, cuando sentía que en Acapulco contigo no pasaban los días Y yo extraño desvelarlos con el porro en mano todo el verano Ya no sé qué hacer Pero solo quiero que me digas y Hoy te puedo ver desaparecer Y si no se arregla te prometo que me iré Hoy te quiero ver desaparecer Y si no funciona te prometo que me iré No sé si no se arregla Y si no funciona te prometo que me iré No sé si no se arregla Gracias por ver el video.